Hola a todos, me llamo Ángeles Rodríguez Cutillas y trabajo como educadora en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa de Madrid. Gracias al programa Priceless City de Mastercard estamos teniendo la oportunidad de acercarnos al museo y de conocer o de redescubrir las obras de la colección. En esta ocasión elegimos una obra y se trata de mirarla detenidamente y darle el tiempo para que sea ella la que despierde nuestra curiosidad y quizás nos haga descubrir algún detalle que no habíamos percibido antes. La obra que yo he escogido es el autorretrato con dos cadenas de Rembrandt. Es la pieza número 10 que gracias al programa Mastercard estamos teniendo la oportunidad de ver en el tiempo en el que el museo ha tenido que permanecer cerrado. La obra de Rembrandt es emblemática para la colección porque es por una parte la única obra de Rembrandt que tenemos y además se trata de su autorretrato. Pero yo la he elegido por otro motivo y es que justo cuando el museo tuvo que cerrar sus puertas debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el museo celebraba la exposición temporal dedicada a Rembrandt y al retrato en Amsterdam. Una exposición que se centraba en el género del retrato. Me interesa especialmente el género del retrato en la situación actual porque el retrato tiene una gran capacidad para que el espectador pueda encontrarse consigo mismo y precisamente a través del encuentro con el otro. Y en estos días en los que nos vemos obligados a mantener el distanciamiento social, pues también el encuentro con la obra del arte es también muy necesario. Así que os invito a contemplar el autorretrato de Rembrandt por esa capacidad que tiene la artista de representar la condición humana. Y que lo observéis detenidamente y también imaginando que estáis delante del encrojo. Sobre un fondo oscuro y neutro, Rembrandt te está mirando directamente a ti. ¿Qué tiene que ver Rembrandt con él? ¿Qué tiene que ver Amsterdam del siglo XVII con el mundo en el que vivimos hoy? ¿Soy yo la que viaja a Amsterdam cuando miro el retrato de Rembrandt? ¿O es él el que viene a nuestro tiempo? ¿Qué nos cuenta? La ciudad de Amsterdam en el siglo XVII fue una ciudad que experimentó un periodo de florecimiento sin precedentes. Gran desarrollo político, económico, era el centro del comercio internacional. Gran desarrollo demográfico, una expansión a gran escala del urbanismo donde miles de habitantes llegaban de otras ciudades y de otros países para establecerse como comerciantes. Pero también fue una ciudad en la que se vivieron otros aspectos menos glorificadores del periodo y con los que podemos establecer cierta correspondencia con la actualidad. Por ejemplo, el tema de las migraciones, la afluencia de refugiados, disputas teológicas, los imperios, el colonialismo, las leyes del mercado, las cotizaciones en bolsa, las enfermedades también y epidemias. Así que bueno, con todo esto también parece que podemos empezar a encontrar más cosas en común con Rembrandt. Cuando Rembrandt hace su autorretrato, tiene que hacer un ejercicio de reflexión. En este caso, el artista y el modelo se identifican. Detrás de este tipo de obra existe también un componente psicológico. A veces algo narcisista, pero en el sentido positivo de la palabra. Como ese interés que tiene el artista de conocerse a sí mismo, pero también de mostrarse. Y de mostrarse con todos sus matices. Porque Rembrandt, al igual que lo grande retratista, no esconde en su autorretrato el paso del tiempo y tampoco su emoción. Sabemos que Rembrandt llegó a hacer hasta un centenar de autorretratos a través de pinturas, dibujos, grabados. Así que imaginó todo ello de manera conjunta, que sería como una autobiografía visual del artista. Además, este tipo de obra sabemos que él no la realiza por encargo, pero que le pueden servir para ensayar o para practicar desde el punto de vista artístico. Pero sin duda, se entiende ese ejercicio de pintarse a sí mismo también como una forma de expresión vital. Y esto ha hecho emparentar a Rembrandt con el paradigma del artista contemporáneo. El tema del autorretrato ha interesado a muchísimos artistas a lo largo de la historia. Y además, en la colección del museo tenemos varios ejemplos. Desde maestro antiguo, como el autorretrato de Josh Van Cleef o el de Jean-Baptiste Piacetta. También de otros artistas más contemporáneos, como Max Beckmann o Lucien Freud. Incluso tenemos el autorretrato de una mujer pintora, el de la artista del expresionismo alemán, Gabrielle Neunter. Así que nada, desde el museo estamos ilusionados con la idea de que podáis volver a visitar la colección y descubrir y encontraros cara a cara con los artistas a través de su autorretrato. Un saludo y nos vemos en el museo.